Estamos en la estación de Marcos El del tren que recorre Varias ciudades de Massachusetts ¿Cuántos hay de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10 Somos un tren morado Aquí con mis trabajadores Ah, tengo el número 1 Más chambón para trabajar Este trabajador que está aquí de amarillo Es lo en comer, piensa La estación de Marcos Marcos Cedar Park Basta tren Y va hasta Norte Station, Boston That Town Y va hasta Y va hasta No Más chambón para